Aparte de lo que se des incremento impuesto directo a ese producto, agregándole a eso que nos tiene asustado que va a haber otro gasolilazo en enero, va a repercutir directamente en el consumo, el empresario va a trasladar todo ese impuesto directamente a lo que viene siendo el costo de la producción de ese producto.